Y continuamos aquí en la expiación y siendo las 8 y 23 estamos por conversar con Atilio Pozovón, un conductor de radio, actor, actor de cine, de televisión lo recordarán en películas como Luna Avellaneda, El Hijo de la Novia en televisión ha estado el hombre de tu vida, ha estado en Casados con Hijos, en varias oportunidades bueno, un actor impresionante, he tenido el placer de cruzármelo en los 100 años de actores él me decía que ya ha recibido un reconocimiento por los 50 años como actor así que bueno, estamos con Atilio Pozovón en línea, que tal Atilio, buenas noches ¿Cómo te va? Es un gusto escucharte Bueno, ante todo es un honor para nosotros estar conversando con usted y bueno, es una entrevista que teníamos pactada, bueno, ya desde que nos conocimos allí esa noche en los 100 años de actores Así es Bueno, contarle a la gente que bueno, que usted ha trabajado con muchísimas figuras de muchísimas películas importantes, en programas de televisión pero bueno, su carrera estuvo marcada más que nada por este medio, por la radio, ¿no? y por la revista Dislocada, allá en, bueno, el año 1959 cuando, de la mano de Delford, Dicasolo, perdón que, bueno, usted contaba que era un programa que todo el mundo escuchaba, ¿no? y que usted pudo ser parte de ese programa Así es, en 1959 justamente el mismo día que debutaron en la revista Dislocada Jorge Porcel de Cive y La Rosa yo tuve la satisfacción enorme de estar en ese programa, que yo era un gran admirador además y después, bueno, Aldo Camarota que escribía el libro junto a Delford se abrió se apartó de la revista Dislocada y formó un programa llamado Farandulandia en la radio y cuando lo quiso poner en televisión no le permitieron el nombre porque lo tenía registrado la empresa que lo auspiciaba y por lo tanto surgió el nombre de Telecómicos y ahí comenzó un ciclo impresionante no común en la televisión argentina que duró 15 años en forma ininterrumpida todas las semanas y donde tuve el gusto de estar desde el primer programa al último y hubo uno de los tantos personajes que tuve el gusto de hacer que tiene mucho que ver con el nombre de la radio que era el fanático de Boca claro, bueno, el fanático yo algo así decía sí, el fanático de Boca sí, sacaba la ropa siempre terminaba con la camiseta de Boca sí, fue una locura total un personaje que me dio qué sé yo fue una época maravillosa de la televisión de los programas de televisión lo que representaba fue un programa que tuvo un rating impresionante separaba al país para verlo y bueno uno no podía ni siquiera caminar si se permite el concepto por la calle porque era tremendo lo que la gente veía este programa ¿no? y bueno y ahí comenzó la carrera mía digamos así vamos a llamarla así tengo 60 años de actor profesional y yo siempre digo viví toda mi vida aquí en en la ciudad de Lavallor por supuesto en aquel entonces era pueblo que los chicos en aquel momento alguna vez fui chico teníamos tres funciones en la vida fundamental la primera en la escuela una importantísima jugada a la pelota y la tercera escuchar la radio y mi padre tenía una radio de aquellas que tenían un ojo que se iluminaba las radios eléctricas de aquella época claro a válvula y que con el ojo sintonizaban ¿no? así es y mi mamá escuchaba los radioteatros que eran tan famosos en aquel entonces y a mí me apasionaba escuchar los informativos y los partidos de fútbol y bueno entre otras cosas estaba por supuesto los domingos la revista de Locada la cual yo era un gran admirador pero jamás en mi vida imaginé que iba a poder estar con esa gente que eran para mí todos ídolos y bueno y un día me animé era muy difícil en aquel momento que un pibe porque era así un pibe de barrio claro de un pueblo un viaje aparte a la radio a presentarse y a intentar bueno lo hice mi madre siempre me recordaba ¿no? o yo se lo recordaba a ella que cuando resolví ir mi mamá me dijo vos no naciste para eso ¿cómo vas a ir a la radio? y yo digo mira mamá yo voy a ir y fui en una multitud porque la gente intentaba ingresar al estudio a Radio Espléndice Uruguay 1237 todos querían ver la revista de Locada y bueno yo pasé también como uno de los que quería quizás colarme ¿no? y tuve la mano de Dios ¿no? que siempre está presente en todas las cosas de la vida de uno el suegro de Delford se llamaba Esperanza era un hombre mayor y se asoma por la puerta una puerta gigante que tenía la radio y yo estaba ahí adelante y me dice vos pibe que querés y él pensaba que yo quería ver el programa ¿no? colarme si se permite la expresión y le digo no mire yo quisiera hablar dos palabras con el señor de él porque soy un gran admirador pero estoy preocupado y había una sala de ensayo que era debajo del estudio de la radio donde se transmitió el programa y me dice no sé porque le caí bien algo por el estilo me dijo bueno quédate acá pibe y me quedo y al rato vuelvo y me dice te está esperando el petizo fumaba un avanti este hombre me acuerdo y yo no lo podía creer me temblaban las piernas y voy y estaba Delford que había quedado solo ahí en la sala de ensayo y bueno y le dije mire señor yo no vengo para intentar trabajar la revista de Locada ni loco lo que vengo es como sé que usted entiende mucho de esto si usted me podía escuchar y hacerle alguna imitación y decirme si me dedico otra cosa o si me preocupo puedo progresar en esto y que sabes que sabes hacer pibe y entonces le hice informativos de relatores de fútbol todo lo que pude en muy poco en muy poco tiempo pues te digo este hombre me va a decir va y siempre me decía mientras no lo hacía me decía puede ser puede ser todo eso decía y me dijo bueno preocupate seguí ensayando que esto y algún día que tengas algo nuevo volvé vení bueno me iba y me dice y de radio espléndido sabes nada digo si el informativo y por qué no me dijiste no digo no sé no me di cuenta que el informativo lo hacía Juan Carlos Astolfi que fue un famoso locutor periodista este maestro además y historiador y me dice a ver cómo lo haces y entonces le hago ¿no? a ver cómo es y fue con noticias pretes de tele y del exterior fue a plerra usted cabla fianza llueve la metrópoli entonces en ese momento ay me dice hacer uno nuevo y digo esto me está me está cargando ¿no? y en ese momento entra Jorge Cacho Fontana que era el locutor del programa y Reina Morán y María Esther Viñola las locutoras que intervenía en el programa porque la publicidad iba engarzada con el programa y de un chiste se terminaba con el aviso y le dice Delford a Fontana escuchá como este pibe hace Astolfi entonces lo dice de nuevo y había un piano ahí y Fontana se tiró arriba del piano le dice no no lo imita bien es Astolfi es él claro es él después yo muchas veces hablando con Cacho decía vos fuiste uno de los culpables o uno que me dio la bendición para que yo empezara en esto y entonces Delford después de tanta risa de Fontana y que me lo hicieron hacer cinco o seis veces me dijo venía un damenga pibe que empezás y tomé el colectivo en vez de para Constitución lo tomé para Plaza Italia claro Atilio buenas noches ante todo muchísimas gracias por atendernos y hablando bueno de la radio ¿qué recuerdos tenés o qué sentiste el primer momento que te sentaste ahí en el estudio ¿no? teniendo en cuenta que era un sueño primero mucho gusto en saludarte y segundo que para terminar el concepto anterior del colectivo que tomé al revés cuando llegué a mi casa por supuesto mi mamá lo primero que me preguntó cómo te fue le dije no y si yo te dije que no tenías que ir y vos mirá el domingo ponés la radio que me vas a escuchar y bueno creo que le subió la presión a 30 mi mamá que se yo fue una cosa de loco ¿no? y con respecto a tu pregunta bueno sí una tremenda emoción y me dijiste que en ese momento si yo hubiera sido jugador de fútbol le iba a jugar en la primera de boca porque la revista insisto la revista de locada en la radio telefonía argentina marcó una etapa y fue el programa de humor número uno que hubo sin lugar a duda que tuvo varias ediciones después con el tiempo se volvió a renovar la revista fue ya estaba había entrado en una etapa en una etapa final mejor dicho no tanta etapa final sino que hubo para mí tuvo algunos problemas con el gobierno de la época por unas bromas que se le hacían y demás era un gobierno de origen militar y ahí Delford empezó a decaer y siempre anunciando que volvía y que volvía y la revista de locada estuvo un tiempo más estuvo en televisión fue un pasaje muy fugaz y después realmente Delfo se fue radicada a Perú escribía ya una historia y demás y bueno nunca más pero a mí me resultó el puntapié inicial para después bueno hacer 44 que son el número de películas que llevo hechas y más de 80 programas de televisión y publicidad todas las cosas totalmente impensadas en aquella época y que hoy muchas veces me pongo a mirar cosas que tengo escritas porque siempre me gustó escribir el nombre de muchos actores que trabajé con ellos y los leo y realmente me cuesta a mí mismo creerlo ¿no? Usted mismo Yo trabajé con entre otros con Tita Merelo la película del andador con Eñi Marcialla tiene el comisario del pueblo con Luis Andrini cuando los hombres hablen de mujeres y después bueno el final o no el final una película más importante El Hijo de la Novia que estuvo nominada para el Oscar la película de Campanella después Luna de Avellaneda también de Campanella que se filmó acá y que Campanella siempre dice que fue con idea mía especialmente y bueno fue una exageración yo colaboré con la idea pero punto ahí y otra nominada también para el Oscar que fue El Abrazo Partido El Abrazo Partido de Daniel Burman una muy buena película firmada en el once muy bien filmada y que también representó al cine argentino para los premios Oscar y después bueno la cantidad de películas que uno tuvo el gusto de de estar una muy linda para mí que la quiero mucho porque está dirigida a todas las familias pero especialmente a los adolescentes o a los chicos un poquito menos de adolescente que es Caídos del Mapa que también se filmó a la vez de la perícula trece capítulos y que muchas veces lo siguen pasando en paca paca porque es un es un programa hermosísimo esos programas que uno los ve y los sigue viendo y no se aburre como Casados con Hijos por ejemplo otro programa que no estuve dos años yo le quería preguntar antes de ir a su carrera en tele bueno en el último tiempo a mí me gustaría si usted recuerda algún tipo de monólogo de estos que hacía el hincha de boca tan enérgico que a veces era un poco borrágico que la verdad que era muy gracioso no sé si recuerda alguno pero como no voy a recordar yo tengo un writing si se permite la forma de decirlo voy a hacer las compras un lugar un hipermercado que tengo cerca de mi casa y es muy raro muy raro el día que no me no son 6 o 7 o 10 personas que no me piden sacarse alguna foto y que están cómodos con el teléfono y que me recuerdan el personaje del fanático de boca que a mí me parece me parece mentira me emociona muchísimo porque fue un personaje de hace 50 años más de 50 años pero era muy gracioso con un humor muy fresco muy auténtico muy distinto a lo que hoy se acostumbra correcto y vos sabés que una de las cosas que más me emociona es que hay gente que me cuentan que es completo del fanático de boca y yo no lo puedo creer y yo no lo puedo creer se me pone como vos decías con el permiso que me van a dar los hinchas de boca la piel de gallina porque no lo puedo creer la verdad no lo puedo creer y hay uno que yo lo tengo como el que va primero y te lo cuento respondiendo a tu pregunta yo era cajero de un banco cuando los cajeros usaban un manguero se le llamaba para cuidar la camisa un manguero negro los anteojitos bueno muy bien vestido y demás y me hicieron la caja y con la reja adelante y demás y en un momento determinado viene mi novia que en la afición por supuesto era Luisina Brando que era una chica una nena era una chica muy jovencita y me dice hola querido ¿cómo te va? mirá yo vos sabiste que tengo los ahorros que vos me das para casarnos y demás y tengo miedo de tenerlo en casa ¿no te parece que es mejor que lo tengamos aquí en el banco? y yo sí mi amor lo que vos me digas entonces me entrega el dinero y hace el depósito ¿no? y cuando está haciendo el depósito ingresan cuatro asaltantes y gritan esto es un asalto todo el mundo boca abajo y la toman a ella de un brazo y yo salto la caja el mostrador que yo nunca me imaginé ni creí como yo hacía para saltar romper porque me volvía loco en ese momento me superaba el personaje ¿no? y rompo la caja que estaba también por supuesto preparada que era de madera y redujo al asaltante entonces es el momento entre la policía toma a ellos detenidos y entonces me dice el comisario o el encargado ah los felicitamos por todo lo que usted hizo y yo claro usted le agarró este ataque y a toda esta forma porque tomaron a a su novia de rehén maqué novia de rehén yo me puse así como dijeron todo el mundo boca abajo boca abajo jamás nunca armando perdonar que no saben lo que dicen ratín querido te amo Antonio Roma me quiero morir boca y ahí íbamos al final y sacaba la ropa y abajo tenía siempre la camiseta de boca ese es uno de los que más repercusión tuvo pero todos tenían esa historia un día me iba a casar y cuando el cura me dice si acepto por esposa a las señoritas por ahí y tal digo un segundito padre querida decime me ha hablado tanto en el noviazgo pero de qué cruza sincha vos pero querido nos estamos cazando qué importancia tiene cómo qué importancia tiene nunca te lo pregunté bueno mirá en casa son todos de River de quién de River ah bueno tiré al cura al diablo rompí todo me iba a casar con una river platense una locura así era la historia del personaje fanático de boca imagina que fueron muchos pero muchos capítulos y 15 años claro sí claro 15 años es muchísimo muy lindo sí 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 una barbaridad la cantidad de tiempo que tuvo ese programa y que incluso tuvo un final no pensado porque un día el señor este Aldo Camarota que era el escritor y el dueño del título y del programa sin previo aviso se ausentó del país se radicó en Los Ángeles y ahí terminó la historia del programa que quedó a Césparo ¿no? entonces todo eso estábamos en Canal 11 en ese momento lo conducía el señor este García y y nos reunió dijo bueno estaba también sorprendido él de lo que había ocurrido y dijo quédese tranquilo que yo voy a me voy a hacer cargo de los contratos de ustedes y por todo el año hasta que terminó el año el señor Ricardo García se hizo cargo de los contratos que teníamos conocido camarota la verdad que increíble increíble y muchas gracias por haberlo compartido con nosotros yo le quería preguntar sobre bueno sobre la luna de Avellaneda que también lo recordamos hace un ratito ¿no? ¿qué significó haber interpretado Emilio? también ¿qué recuerdos tiene usted de este club ¿no? ya que esta historia también fue o sea está basada en un hecho real ¿no? de un club de Lavallol ¿el club de la pre-columina de Avellaneda? sí mirá es es la historia de un club de barrio y te puedo asegurar que se respetó totalmente a este club y el señor Campanella que lo escribió vino durante prácticamente un año a ver el funcionamiento del club reuniones de comisión directiva los partidos de básquet el patín y demás y prueba de ello es que en ese momento el club tenía una señora como tesorera y en la película Mercedes Morán era tesorera del club es decir hasta respetó eso así que es una película muy pero muy real y yo siempre digo que para mí es una una maravilla una maravilla como película argentina ¿no? es una película que en el interior no puede tener mucho éxito porque no saben lo que es un club de barrio pero es una película netamente argentina y acá tuvo un éxito rotundo ¿no? es la película que como decíamos como charlábamos en otra oportunidad es la película que más quiere Campanella lo ha dicho muchas veces lo dijo lo dijo muchas veces sí incluso habiendo llegado a ganar el Oscar ¿no? con otra película claro es verdad eso yo me ponía a pensar un poco también en esto de los clubes ¿no? porque teniendo en cuenta que la situación de los clubes hoy es parecida a la que el momento en el cual se estrenó la película y me ponía a pensar en una escena que lo encuentra usted a Tilio como Emilio atendiendo el bufet ¿no? también siempre en la parte gastronómica en las películas de bueno de Campanella en que era el bufetero yo sé cada bufetero y en el hijo de la novia también era el encargado de la cocina el cocinero sí claro Francesco Francesco bueno en este personaje de Emilio hay una escena en la cual bueno viene Darín con una nena Dalma esta nena no había podido comer venía a patín y se acerca hacia el mostrador y le pide Emilio ¿por qué no le haces una milanesa con papas fritas? teniendo en cuenta que tampoco Darín tenía la plata para pagarla no era como medio como... así es es cierto y yo me ponía a pensar ¿no? la situación que estamos pasando hoy la que pasa en los clubes y me gustaría preguntarle ¿qué significa un club para usted? ¿y qué significa obviamente Club Juventud Unida de Lavallol también para usted? ¿y qué cosas han cambiado? mira cambió muchísimo todo ¿no? porque yo siempre me caigo a la misma ¿no? claro uno ya tiene muchos años cuando uno era pibe o la juventud de uno el club de barrio era el lugar donde se concentraba la reunión familiar de todos los vecinos ¿no? sí cuando los padres iban con la nena al baile y se tomaban una cervecita y comían algo y la nena bailaba ¿no? llevaban a la hija al baile y bueno insisto los clubes de barrio eran un poco el lugar de reunión de todos los vecinos ahí se conocía todo y el club siempre era muy querido y en este momento el club Juventud Unida de la Bayol tuvo un antes y un después de la película porque estaba un poquito decaído y la película le dio un gran impulso a favor hoy está terminando un gimnasio fantástico con la colaboración del gobierno del municipio de Loma de Zamora hace un rato lo estuve mirando es algo impresionante el gimnasio que está haciendo para poder participar en torneos oficiales de patín de básquet tiene muchos chicos que practican muy bien el deporte y bueno yo tengo el honor de ser el socio honorario de esta película es a cuatro cuadras de mi casa los conozco a todos no los frecuento al club pero todavía soy no soy soy muy amigo de uno de los señores que fue fundador del club y que tiene nada más y nada menos que 101 años que cumplió el otro día que maravilla que lindo el señor Raúl López usted debe estar un poco orgulloso de que esta película que tiene a su club que tiene a su ciudad a su lugar en el mundo que esta película que recorrió también por más que diga que es una película argentina con nuestro sello ha recorrido un montón de países y lleva a la basura sí sí es muy cierto el hijo de la novia para cerrar un poco el tema de esa película ganó 58 premios internacionales es increíble el hijo de la novia con el Oscar pegó si usamos términos futbolísticos pegó en un poste fue por la línea pegó en el otro poste y se fue afuera porque había una película que interesaba mucho porque era un sistema un conflicto bérico una película de Bosnia y por lo que pudimos saber o se habló entre nosotros el elenco y el director Campanella incluso el Suar que fue Polka la productora había perdido la película había perdido pero en 5.000 personas que votan por 2 votos 3 votos una cosa de la ¿cómo? una cosa del destino algo así sí, sí, sí pero sí, que se dio de esa manera ¿no? y está la prueba que no había nada en contra porque después Campanella gana a Oscar con otras películas ¿no? claro es así Atilio me gustaría preguntarle sobre también su participación en El Hombre de tu Vida que es otra historia de Campanella ¿no? donde también tuvo la oportunidad de compartir bueno, el elenco junto a Franchella después de haber estado en Casados con Hijos y en El Hombre de tu Vida la bueno, el personaje que le tocó interpretar fue Nelson ¿no? que si bien esta historia era tenía un tono de comedia ¿no? este personaje y esta historia en particular tenía un tono dramático ¿no? porque este personaje Nelson estaba pasando por momentos difíciles con su mujer con su salud me parecía interesante ¿no? este personaje porque también llevó una transformación no sé qué recuerdos tiene es un es un programa que un capítulo de ese programa del Hombre de tu Vida que lo tengo como con un gran recuerdo porque para mí fue un honor y un gusto muy grande haberlo hecho como co-protagonista ¿no? y con la señora Thelma Vidal que para mí fue también un gran placer trabajar con ella y fue sí fue muy lindo muy interesante y yo sé el segundo sentido de tu pregunta ¿cómo puede ser que era un personaje más vale dramático y yo hacía humor ¿no? claro esto es tu idea claro sí 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 que en realidad también la historia en sí tenía un tono de comedia pero había historias y momentos que le daban un tono dramático ¿no? y el personaje que usted interpretó también era muy interesante por eso es cierto mira yo durante muchísimos años todo lo que hice artísticamente hablando fue humor yo hacía show unipersonales de humor de 45 minutos llegué a tener varios por noche cuando en la época que toda fiesta toda reunión o todo lugar que había un show parecía que era como una especie de obligación tener un humorista y se dio una la década del 70 más o menos una época de muchísimo trabajo así de humor y y siempre bueno estaba encasillado un poco en eso en las imitaciones los cuentos los chistes y demás pese a que nunca me pinté la cara ni nunca me disfracé sino al contrario yo decía que me pareció un poco a Juan Verdaguer con todo respeto porque actuaba de smoking igual como como lo hacía él además que Verdaguer fue un genio del humor ¿no? y y un día después de la película Hijo de la Novia justamente en el día del estreno cuando termina la película me saluda Adrián Suar y me dice yo de usted no me voy a olvidar y lo tomé como un cumplido ¿no? bueno me lo dijo como una atención y demás a los pocos días me llama y me me convoca para un un programa y un personaje que lo que menos tenía era de cómico era el este de Son Amores donde yo era estaba tenía una nena una chica una niñeta a mi cuidado que nunca se supo por qué no estaban los padres y que vivía ella conmigo en el vestuario de Olbois en el club Olbois porque yo era un tirero y el personaje era realmente dramático ¿no? un abuelo con la hija con la nieta jovencita muy bonita que todos los chicos andaban atrás de ella Cabré Mayano Martínez hablo de la oficina ¿no? sí, sí, sí y bueno así que no tenía nada de humor y ese personaje duró dos años y ahí aprendí si se puede llamar así entre comillas lo que era actuar encarnar un personaje que no era de humor ¿no? y me gustó muchísimo y de ahí surgieron muchísimos trabajos en televisión y en cine además que no tenían nada de humor que eran un trabajo realmente actoral ¿no? así que esa película y especialmente Paul especialmente Adrián Suar me marcaron como para hacer también otro tipo de cosas y bueno fue un placer para mí y además me gusta mucho la parte dramática mire que bueno Astilio la verdad que nos ha quedado corta la charla no vamos a poder meter tantos años de trayectoria usted nos decía que tiene más de 50 que le han dado el diploma ahí en actores y es muy difícil meterlo en una charla pero déjeme decir yo soy señor argentino de actores desde 1962 es impresionante y antes yo sé que ustedes tienen el tiempo muy muy tirano como se decía antes este no te quería decir que la radio también me ha dejado recuerdos muy lindos yo tuve un programa digo yo y no me gusta mucho utilizar siempre la palabra yo pero bueno era mío que se llamó Levántese con Alegría muchos años estuvo en el aire ¿cómo? estuvo muchos años ¿en qué radio estuvo? 17 años ininterrumpidos en radio comenzó cuando radio con radio del pueblo que también estaba justamente en Uruguay 1937 que era una cantidad de emisoras que estaban ahí donde estaba Espléndiz cuando debuté la deslocada y después se licitaron y pasó a ser Radio Buenos Aires y hasta que desapareció es decir que fue dedicada a temas de índole religioso tuve hasta el último día tuve el programa este que se llamó Levántese con Alegría durante 17 años y que lo hacía con muchísimo gusto y me dejó un lindo recuerdo la radio a mí siempre me gustó porque vos fijate a mí el que la radio tiene una magia que la gente se imagina al personaje se ve que a mí me hubiese gustado me hubiese gustado vivir esa magia cuando no existía todo lo que existe ahora esa magia cuando usted arrancó por ejemplo la revista Delocado cuando la radio era todo la radio era para la familia todo claro porque vos fijate que son tantas las anécdotas que hay los radio teatro hacían giras permanentemente por el Gran Buenos Aires y por la provincia y demás en un micro y después Torbate que era un conductor decía queremos agradecer a los que anoche nos sacaron del barro que nos habíamos encajado con el micro a la gente que a todos los perros para que el público pudiera llegar al teatro una historia es increíble entonces la gente las señoras especialmente que escuchaban mucho el radio teatro se imaginaban los personajes y un día y un día en una actuación Omar Alavio que era un actor que hacía siempre de malo le rompieron dos costillas al salir del teatro porque la gente le tenía bronca porque hacía de malo y lo agredieron cosas que pero esto lo digo como una una pincelada simplemente para reflejar lo que significaba la imaginación y de creerse y de cómo serían los personajes uno de los problemas que tuvo la revista y lo agredieron cuando pasó a la televisión fue la desilusión de mucha gente que se imaginaba que el que hacía tal cosa era alto y flaco y era peticibordo y que el otro entonces eso jugó jugaba mejor dicho la imaginación de la gente y por eso también la gente iba a la radio porque era la única forma de conocer a un actor ¿no? claro que increíble esa amigota ojalá ojalá volvieran esos tiempos y yo creo que la radio es un medio que subsiste que resiste frente a la tecnología eso es la magia ninguna duda Atilio me gustaría que volvamos a conversar dentro de poco ojalá que podamos volver a conversar sobre cosas que nos quedaron afuera un montón de cosas que nos han quedado afuera de todos sus trabajos sí por supuesto pero bueno el gusto ha sido para mí estar en el programa de ustedes me gusta la voz que tiene tu compañera ah bueno pese a que no la conozco muchas gracias y bueno y además una radio que se llama Boca ¿qué te parece? mi querido Madera a ti la escuchaste la radio se llama Boca fanático yo fanático yo es una frase que ha quedado en la gente mucho tiempo yo la he escuchado fanático yo es una frase que ha quedado en la gente de verdad ah sí sí eso sí no hay ninguna duda este esto ha sido muy grande para mí a miel y a tu compañera este compartir este momento y yo les quiero agradecer mucho a ustedes el recuerdo porque yo digo que los premios que uno recibe las distinciones y los y este tipo de cosas son yo las tomo como una caricia al alma y cuando el alma recibe muchas caricias el alma se siente muy feliz bueno ojalá esta noche haya sentido alguna de esas caricias de verdad me he atendido siempre desde esa noche en actores como un caballero y decirle que no fui el único que me acerqué esa noche a hablar con usted sino que mucha gente se ha acercado a saludarlo a felicitarlo a acercarle su admiración y eso es algo que no he visto en otras situaciones así que no es algo que nace de nosotros sino que usted se ha hecho su lugar en el medio radial televisivo cinematográfico y se ha hecho querer que eso es muy difícil ¿no? así que por nuestra parte muchísimas gracias de verdad he tratado siempre de lograrlo pero no podemos evitar de que te agradezca yo a ustedes les agradezco esta atención y aprovecho la oportunidad también para saludar a tu audiencia y desearte que tu programa continúe siempre con mucho éxito un abrazo muy grande Atilio de mi parte muchísimas gracias por esta comunicación espero que que bueno que nos podamos reunir en algún momento y podamos conversar y de los trabajos que nos quedaron afuera que tendríamos para rato para charlar como no con mucho gusto un abrazo y un beso para vos hasta luego hasta luego hasta luego que nos quedaron afuera